Música Tiro al blanco con James Amaya Alvarán Somos Canal Véalo El mejor canal online del occidente colombiano Bienvenidos a Tiro al Blanco Lo dice la dirigencia comunal y política Que somos los mejores Señor financiero del hospital Lo estoy señalando Siéntese acá Y le cuenta a los risaraldenses O le dice, si yo estoy metiendo mentiras Así de sencillo y así de claro Porque o si no, prepárese Todos llantas 35 con novena 31 con novena y 28 con 12 Eso de retar la gente Y buscar a terceros No va conmigo Acérquese ya A todos llantas Ya va El gordo Eduardo Toro Compró el tendido de las cuatro Somos distribuidores mayoristas Todos llantas Ay, ay, ay Fico cuando va a definir Rapidito La llave presidencial Porque si no, vea Mejor dicho De ustedes dependemos Para que el otro No gane Farmacenter La farmacia Que está cerca de su casa Llame ya Y pida a domicilio Sus medicamentos Calles para mi barrio No, no, no Es que yo le voy a pagar Es que yo le pago O sea, no muestro plata Porque no está bien Pero ese millón de pesos Se lo ganó bien ganado Y lo felicito Yo sé, James Yo sé Y créame Que se los va a recibir Con mucho gusto Porque también Si hubiera perdido También se los iba a pagar Con mucho gusto Total, total Entonces yo creo que La palabra es la palabra Eso es lo más importante Y creo que usted es un Y usted es ganador doble De palabra Porque usted dijo Porque es que Yo voy a cobrar por usted Sí, claro Sí Porque es que Juan Pablo Eso no le cumplió ¿Por qué? Ese fue el gato El gato de tienda ¿Qué es lo que usted quiere decir Gato de tienda? El gato Michín Me dicen que usted En épocas pasadas No lo cumplieron Ah, en épocas pasadas Fue complicado eso La verdad Sí, fue muy duro Y por eso fue mucha resistencia Para nosotros Trabajar con Juan Pablo Pero Estuve una campaña loca Estuve un entendimiento Muy bacano Muy Con Lina Su esposa Y con Con nosotros Hubo Esa química Tan Tan buena Nosotros fuimos muy amigos Yo creo que hoy Yo puedo decir que Pues yo espero Que él diga lo mismo Pero Para mí fue un orgullo Estar en esta campaña Y me convertí En un amigo Y yo siento que Juan Pablo Es un amigo muy importante No solo ahora Y no para el futuro De nosotros Ese sí se puede Marcó una pauta Y marcó una diferencia En Dos Quebradas En Guática En Marsella En Belén En Quinchía Porque si se puede Se mueve por todo El departamento de Ristralda El sí se puede Ella es una fuerza Muy representativa En el departamento Que va a seguir Va a seguir El poder soñar El poder cambiar Yo creo que Nos ha mostrado Como un movimiento Totalmente diferente En la cosa política Cualquiera Y los resultados Se van Se están viendo Y se van a ver En el futuro El que tenga El sí se puede Recibe lealtad Trabajo Y votos Nosotros tenemos Una cosa Que se la voy a decir Hoy A usted James El sí se puede Y eso lo aprendí yo Un sí se puede Va a llegar Usted va a llegar A ver mucha gente Con esto Porque esto Esto lo tatúa Uno porque quiere Esto es para toda la vida Y el sí se puede Es algo Es una familia Donde nadie Puede tener Hambre Donde nadie Puede tener Dificultades Y porque somos Una familia Que donde haya Alguien con dificultad Y con hambre Ahí estamos todos Para suplir Para ayudar Para servir Eso es principalmente Lo más grande El sí se puede De la familia Que estamos conformando En todo el departamento Es decir El arte de servir Ya regresamos El hospital de alta Complejidad De Risaralda Es una realidad Por eso Durante el 2022 La gobernación Invertirá Los primeros 200 mil millones Transferidos por la nación Lo que permitirá Iniciar la construcción De este hospital regional Un proyecto estratégico Que beneficiará A 4 millones de personas Gobernación De Risaralda Sentimiento De todos Seguimos creciendo En diciembre Se movilizaron Por el Aeropuerto Internacional Matecaña 200 mil pasajeros Nacionales Este ha sido El mayor número En la historia De nuestra ciudad Más de 1 millón 700 mil pasajeros Se movilizaron En el 2021 Por el Aeropuerto Internacional Matecaña En el Aeropuerto Internacional Matecaña Pasaremos de tener 7 posiciones De parqueo A 10 Para incrementar La capacidad De operaciones Más conectividad Más turismo Más desarrollo Operadora portuaria Aeropuerto Internacional Matecaña Gobierno de la ciudad Gobierno Nacional AIM Aeropuerto Internacional Matecaña Segundo Dardo Mi mamá No me lo va a creer Se es tan berraco Y seamos honestos Hasta cierta parte Uno decía Mira Colombia Just y Libre Va a tener una curul Se llegó el momento En que Podían ser dos Si se fueran Los 50 mil votos Pero lo de Juliana Para mí fue muy bueno Para mí Juliana Ospina cumplió Y usted le cumplió A Juliana Ospina Yo creo que En las cuentas Un día la hicimos acá Y yo le decía Si hay alguien Que tenga 52 mil 53 mil votos Va a poner Dos representantes Y mucha gente Decía Están locos El que hubiera tenido eso Nosotros añorábamos eso Porque teníamos En sí Un grupo demasiado fuerte Tener la participación Del Mira Tener la participación De Colombia Justa y Libre Tener la participación Del Si se puede Como grupo político Y del G12 Como grupo político Que son unos muchachos Muy trabajadores Pues yo decía Nosotros podemos Ser sorpresas Esto pueden haber Dos representantes Y yo En eso me equivoco Completamente Porque nadie nos da Pero que se luchó Y se hizo el esfuerzo Se hizo Y con Juliana Me parece que fue Fue una pelada Muy Muy buena Candidata Que gustó Que donde llegó Fascinó Que mostró Mucha alegría Mucho entusiasmo Mucha fuerza Estamos apenas Empezando con ella Y yo creo que Le fue como usted dice 10 mil votos No se consiguen A la vuelta de la esquina Yo creo que Todos los que trabajamos En vez de estar llorando Diciendo perdimos No Con una persona Que apenas sale Como a la política La mayor votación Que había sacado Era dos mil votos En Santa Rosa Y hoy ya Contase con Diez mil votos Mijo Eso es cosa grande Y fuera de eso Ya de pronto Noticia Para usted Tener el próximo O su próximo El esposo Ya Senador De la república Que eso fue La sorpresa Llegó a ser Senador O sea que Lo de Juliana Para mí es un éxito total Ya pasó la consulta Ya sabemos Cuáles son los candidatos Presidenciales Si se puede ¿Qué línea va a tener? Es casi un hecho Que nosotros No Hasta el momento Pues no pensamos Pensamos que La gente vote Por el que quiera O sea libertad Es una libertad Sí Porque La realidad Es no No queremos Como Meternos de lleno Porque dentro De nuestra gente Hay gente Que le gusta Un candidato Hay gente Que le gusta El otro Hasta Rodolfo En las encuestas Que nosotros Hemos hecho Internas Hasta Rodolfo Hay gente Que vivía Fascinada Con Francia Entonces Uno que se va a meter A cosas Que no va a manejar Tenemos todavía Un margen De tiempo Para pensar Pero es casi Un hecho Que vamos a estar Muy independientes ¿Pero a quién ve? Pasando a la segunda A la segunda etapa Está muy definido Eso que va a ser Entre Fico Y Petro Eso no hay Y Y me arriesgo algo Uno de los dos Va a ganar En primera vuelta Uno de los dos Gana en primera vuelta ¡Uf! Ese es un atrevimiento Bravo Me arriesgo a eso No le digo Que le apuesto Pero sí me arriesgo A decirle hoy A usted Uno de los dos Va a ganar En la primera vuelta Y por una cosa Muy sencilla Es que La primera vuelta Fueron las consultas Esta va a ser La segunda vuelta Entonces se imagina La gente votando Tres veces Por un candidato La gente Eso va a ser Una cosa maluca Eso va a ser Hombre Está bueno para el país Va a ser muy bueno Para el país Y téngalo por seguro Que va a ser Va a ser la sorpresa Porque miren El margen de diferencia Hoy va a ser Muy notado O sea Muy notorio Entre Lo que va a ser Petro Fico Con respecto A los otros candidatos Va a ser Una Una diferencia abismal O sea Que uno de los dos Puede superar El 50% El 51% De la votación El otro Puede quedar Con el 44% 45% Y el otro No dale pa' mal Eso puede llegar A suceder El otro Llegar con 40% El otro Llegar con el 8% Puede llegar a suceder En primera vuelta No vaya a borrar Este videíto Para que lo pongamos Cuando pasen Las elecciones Ahorita en mayo Si tiene dificultades En la atención De salud Exámenes Cirugías O citas médicas Comuníquese con El Gobernador Responde El programa Que lo escucha Y con las EPS Lo ayuda a solucionar Su caso Comuníquese con El programa Al 606-324-1101 O al WhatsApp 315-441-102 O a través De las redes sociales De la Gobernación De Rizeralda El Gobernador Responde Todos los viernes De 7 a 8 y 30 De la mañana A través de la emisora Rizeralda 100.2 FM Tu radio Y el canal Regional Telecafé Gobernación De Rizeralda Sentimiento De todo Hola Yo respaldo A los emprendedores Duques Pastelería ¿Cuándo va a ser Su pedido? Espectacular Se lo recomiendo Tercer dardo Fico Ingrid Rodolfo Fajardo Petro ¿Qué más? No Ahí está la base La base La base Está la base De esta elección Y si uno es lógico En la política Uno ve que la pelea Va a ser entre Fico Y Petro Uno ve que Fajardo No le fue bien Hace una estrategia De una fórmula Vicepresidencial Pero uno no sabe El doctor Murillo Que fuerza Le va a dar A ello Y la fuerza Que tendría que dar El doctor Murillo Para Para igualar A estos dos monstruos Que ya están ahí Pues tendría que ser Mucha O sea que La verdad Yo creo que la diferencia Es abismal Por eso Yo sigo pensando De que Con los otros candidatos Teniendo pues pendiente Lo de Rodolfo Que había empezado Muy arriba Pero si usted ve Que se desplomó Casi por completo La lista del Senado Uno creía Que iba a sacar Tres o cuatro Senadores Fijos Termina con un senador Pues no No se ve Pues que haya Hacer una lista Demasiado fuerte O sea que El caudal electoral De Ingrid Yo no lo veo Una cosa loca Que una persona Casi veinte años Por fuera del país Venga a ser candidata A la presidencia Y vaya a sacar Muchos votos Yo no creo O sea que No hay posibilidad De siquiera Una tercería fuerte Que uno dijera No Es que se metió Un tercero Demasiado fuerte No Yo sigo Pensando Que las primeras elecciones Se van a definir En la primera vuelta O sea que en mayo Vamos a tener Presidente de la República Yo pienso que no les da No da porque Porque Los anteriores Se mencionaban A quitar votos Es A Petro Ah A no ser de que A Petro Se le sumen La U Y el Partido Liberal Ahí sí Y cambio radical O sea Cambio radical Yo no veo A ver galleras Con Petro O no Estaba en política No nos hace Qué puede pasar Pero Pero puede que no se suman Pero es que no dan Los votos Es que Dígame A quién le van a dar Muchos votos ¿Te cree que La doctora Ingrid Va a sacar muchos votos? No Sacará sus 300 400 mil votos Eso Entonces usted suma La otra vez Fueron casi 18 millones De votos Los que se dieron Esperan que se suba 20 21 millones 21 millones Vamos a mirar 21 millones ¿Cuántos votos De esos 21 millones Va a aumentar Fajardo? ¿Sí? ¿Cuántos votos De esos 21 millones Va a sacar Rodolfo? ¿Cuántos votos Va a sacar Ingrid? ¿Cuántos votos Va a sacar Cuántos votos Va a sacar ¿Cuántos votos Quien? Entre esos Los 17 Para partirlo Entre Petro Y Ahí es donde Y cuatro millones Me parece exagerado ¿Cierto? Pero Vamos a suponer Que sí Pero Dígame Una cosa Esto va a ser Es una pelea cabeza a cabeza, pero donde uno puede quedar con el 51% y el otro, como le digo yo, el 41%, el 42% y los otros a ser un 4%, un 5%. Amar, ¿qué pasa? Es toda la votación. Mi amigo. Pero usted va a votar. Yo sí voy a votar, es lógico, pero todavía la verdad no. Usted no sabe por quién votar. No, 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 yo creo que... Usted sí sabe, no quiere decir otra cosa. No, yo creo que hoy todavía yo no me la juego. Yo trato de ser... Vea, nosotros tenemos un grupo que ojalá muchos, y lo estoy invitando a que participen con nosotros del Sí se puede porque vamos a crecer mucho. Vamos a crecer y estamos en esa apertura. Y que lo que quiero yo decirle, mire, nosotros somos muy respetuosos como del pensamiento de la gente. Si tengo un movimiento donde la gente está en esa cosa de que hay unos que votan por uno y por el otro, ¿para qué vamos a violentar? Si yo digo, vamos a votar por este, pues muchos o no me van a votar siquiera o se van a resultar. Usted no puede lacerar lo que está construyendo. No, no, no. Y más por una cosa mía, no, no. Señor, bendiciones. Bendiciones. Le gané la apuesta. Le gané la apuesta. Después lo hay en esquite. No se preocupe. La limpieza de Dos Quebradas es compromiso de todos sus habitantes. No saques las basuras a las calles. Espera a que pase por tu sector el carro recolector los días y en los horarios estipulados, los cuales puedes encontrar en nuestra página web www.servicidad.gov.co. Trabajemos juntos por una Dos Quebradas Limpia, una campaña de Servicidad, empresa de todos. Francia Márquez, ya es la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro. Fue coherente. Qué señora, una verraca, me le quité el sombrero. Qué negra tan camelladora. Felicitaciones. Muy bien. Bueno, ya Murillo también tiene fórmula. ¿Qué va a ser fórmula vicepresidencial? El del Chocó. Se va a tener una hoja de vida impecable. Quiero ver a Fico. Fico no ha dicho nada. ¿Quién va a ser? ¿Uno de la línea del liberalismo o uno de la línea del Vargas Lleras? ¿Cómo van a conciliar? Porque si Fico no se la juega de lleno con estos dos gamonales de la política, esos dos tipos terminan donde Petro. Y así, ahí sí como el dicho, apague y vámonos y se corona la presidencia. Fico, si se las tira de muy digno, si se las tira de muy berraquito y decir que nada de nada se lo come en vivo y Colombia pierde la presidencia con Gustavo Petro y llega la de Bacle. Pero si Fico es inteligente y desde ya se compromete y define quién va a ser su fórmula vicepresidencial. Llegaría el Mira, llegaría la U, llegaría el Centro Democrático, llegaría el Partido Conservador, después llegaría Fajardo, después llegaría un sector de Rodolfo Hernández, después llegaría Peñalosa. Es decir, llegan todos. ¿Se quedaría solo Gustavo Petro? Escuché a Roy Barreras en una intervención con la hora 20, uy, ese hombre es muy cínico, que es hora de cambiar lo tradicional. No, pues es un muchachito, no, en la U, uy, no, 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 hay mucho sinvergüenza. Pero lo de Roy no tiene cabida. Petro igual, Benedetti igual, no, no, este Petro es un mañoso, es un tipo mañoso. Roy Barreras diciendo hay que cambiar lo tradicional, no, pero tan descarado. Un tipo que está muy dueño de grandes conocedores, no, 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 no digo más porque se me meten a la cárcel, pero el colmo del cinismo y del descaro de Roy, de Benedetti y de Petro, no tiene cómo cuantificarse. Estamos llenos de cínicos, de aquí y de allá. Si tiene dificultades en la atención de salud, exámenes, cirugías o citas médicas, comuníquese con el Gobernador Responde, el programa que lo escucha y con las EPS lo ayuda a solucionar su caso. Comuníquese con el programa al 606-324-1101 o al WhatsApp 315-441-102 o a través de las redes sociales de la Gobernación de Riseralda. El Gobernador Responde, todos los viernes de 7 a 8 y 30 de la mañana, a través de la emisora Riseralda 100.2 FM, tu radio y el canal regional Telecafé, Gobernación de Riseralda, sentimiento de todos. No hubo fraude. Yo creo que el peor error, porque fueron todos los partidos los que recuperaron votación, el peor error fue haber cambiado a los docentes con experiencia, conocían los intríngulos a meter puros muchachitos. Pues tendrán que aprender, pero uno no puede improvisar en una cosa tan grande de Senado y una consulta interpartidista. ¿Y por qué no metieron a esos mismos muchachos y los mandaron para los consejos municipales, y los mandaron para las juntas de acción comunal y los capacitaron? Entonces ya adquirieron una experiencia, pero las tiraron a la picota pública. Y mire, ya el pacto histórico recuperó tres curules, estamos hablando de una cantidad de votos, más de 500 mil votos. Federico recuperó más de 60 mil votos o 20 y pico, no sé cuánto. Francia Márquez también. No, ahí es donde no se puede equivocar la registraduría. Y creo que esto le cuesta o le costará o le tendrá que costar la cabeza a Vega, el registrador nacional. Porque saca pretextos. Primero, que había sido hackeada la página. Desde el domingo a las 6 de la mañana no había página. Y ya después, y ahora ya con este tema, creo que al hombrecito le quedó grande la registraduría nacional. Registrador, hasta aquí te trajo el río. Pues, si es decisión del presidente Duque o qué sé yo. Pero que la embarraron, la embarraron. Improvisando con los muchachitos. Ellos no tienen la culpa. Ellos hicieron lo que podían. Pero la verdad, la embarraron. Calles para mi barrio inició obras de pavimentación y mejoramiento de vías en el Poblado 1 y 2, Samaria 1, Pueblito Paisa, Los Paraísos y Bello Horizonte. Próximamente se iniciarán obras en otros sectores de la ciudad, mejorando la movilidad y el estado de las calles. Más infraestructura para los pereiranos. Fico Gutiérrez quiere un país con orden de oportunidades porque va a ser el presidente de la gente. Aquí estamos trabajando, como ves, haciendo una pegatón. Llevamos más de 800 microperforados pegados y la meta es mil semanales. Aquí estamos, James, trabajando desde diferentes zonas de la ciudad y desde diferentes zonas del departamento. Aquí, como ves, unos jóvenes voluntarios están trabajando con amor, con pasión, porque Fico es el presidente de la gente. Un candidato tan bueno, con un proyecto excelente como el de Fico Gutiérrez, es muy fácil traer personas nuevas porque es una cara nueva, una cara que está trabajando por el desarrollo del país, por el progreso. No es lo mismo que llevamos viendo tanto tiempo y, además, James, es que los jóvenes no son de ningún candidato. Los jóvenes tenemos convicciones propias y aquí lo estamos demostrando. Fico es la mejor opción porque es una persona genuina, es una persona que trabaja en la calle, con la gente, caminando con la ciudadanía. Es una persona que está invitando a la unidad, no tiene discursos de odio, no está atacando a nadie. Está trabajando para el sector productivo, para el sector público, para la academia, para la sociedad civil, los jóvenes, el campesino, para todas las personas. Fico Gutiérrez quiere un país con orden de oportunidades porque va a ser el presidente de la gente. Por fuera del blanco, ¿qué es lo que usted quiere decir, gato de tienda? El gato Michin. Gobernador, abra los ojos. La próxima semana, cuésteme lo que me cueste. Así me cueste la vida, aunque me cueste la vida, aunque me cueste lo que sea. Diré muchas cosas del Hospital Universitario San Jorge. Cuésteme lo que me cueste, porque no permitiré que metan a terceros en una información que hace muchísimos días vengo tocando del funesto y de la funesta administración actual del Hospital Universitario San Jorge, acolitada y avalada por una junta directiva o una mesa directiva, donde cuyo presidente es el gobernador de Risaralda. Pero antes de salir con esto, me reuniré con el primer mandatario de los Risaraldenses para decirle que no se haga el Manuelo ni el Loco, porque es la imagen de él. Pero a mí no me vayan a meter cuentos, ni vayan a matonear a los que no deben de matonear, ni a meterse con los que no deben de meterse. Ese señor financiero puede demandarme las veces que quiera. Métase conmigo. Si es hombre, se mete conmigo. Pero no se meta con nadie más. La información que yo tengo es porque usted es el único culpable. Es porque usted es el que actúa. Es porque usted es el que hace. Es porque usted es el que dice. Acolitado por la gerente que se hace la de la vista gorda y que creen que allá pueden hacer lo que les da la gana. Hoy lo están haciendo. Vamos a ver la próxima semana. Pero ese cuento de que yo vaya y acolíte la sinvergüenzada y salgamos con el cuento. De que es que le quitamos el desembargo a Medimás porque Medimás hizo unos acuerdos. Ah, entonces hagamos unos acuerdos verbales y quíteme el desembargo para luego no pagar. Eso se llama detrimento patrimonial. Y ahí se van para la cárcel muchos. Ustedes miren a ver cómo vamos a jugar. Pero primero la salud de los resialdenses y la tranquilidad de los resialdenses. Señor gobernador, ¿cómo es posible que seamos tan giles y tan inocentes? Ah, entonces llega el Medimás, la presidencia y todos. No, pues mire, gerente, hagamos una cosa, pues quítenos el desembargo y no te la van a pagar así, así, así. No, primero abónenme y que yo vea la intención de pago y luego le quito el desembargo. Pero muy cómodamente lo quitó. Pregunta número uno, ¿qué hay debajo de la mesa, señora Marielena Ruiz? Pregunta número dos, gobernador, ¿usted permitió eso? ¿Por qué razón, motivo y circunstancia? Pregunta número tres, ¿qué ha pasado con los medicamentos? ¿Qué ha pasado con las licitaciones? ¿Qué ha pasado con todo? Es que hay muchas cosas más, que nada que ver el que llega. Pero señor financiero, tendrá usted que responder, demándeme para sacarle los audios que le tengo. Pero que se va, se va. Bienvenidos a esta emisión más de Tiro al Blanco, pero no me quedaré callado, cuésteme lo que me cueste. Seguimos creciendo por ustedes y para ustedes, el que no está en la mira, es porque no es visible. Hasta luego. Soy Isabela Vallejo, presidenta del Consejo Municipal de Juventudes. Nos hemos sentido muy acogidos y muy bien acompañados por parte de los concejales y del presidente del consejo, que nos ha ayudado a orientarnos y a llevar nuestro proceso a cabo. En este momento estamos en la construcción del manual interno, del reglamento interno, y seguiremos con las identidades gráficas. Esperamos que todos ustedes conozcan nuestro proceso como consejeros de juventudes y nada, estamos muy orgullosos de representar a todos ustedes. En Ferreino SASBIC hemos crecido y aprendido gracias al programa de la Cámara de Comercio de Empresarios Médicos. También nos hemos constituido como Sociedad BIC. Somos una empresa de beneficio e interés colectivo, como parte de nuestra responsabilidad social, ambiental y lo mejor vendrá en el 2022. ¡Vamos empresarios, vamos con toda! Tiro al blanco con James Amaya Albarán Somos Canal Véalo el mejor canal online del occidente colombiano